Estas son las melodías que nacen con el sentimiento profundo De un puñado de ancallinos que alegran corazones Los incomparables del amor Y gracias a producciones musicales Efraín Falta colorada, chupa amarilla Después de quererme tanto, pensaste abandonarme Este corazón que tengo, que te hagan cumplir Y ya por culpa de tu cariño, maldita mujer ingrata Este corazón maltratado sigue sufriendo Por tu amor Ay, 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 ingrata paisanita Y ya por culpa de tu cariño, ülvenido canto De tu amor Malкая actuar Con timido Y ya por culpa de tu cariño, l only pereño Ahora bailaremos, y siempre gozaremos Así ¡Eso, eso! ¡A bailar, a bailar! ¡Francisco Castillo Sánchez! ¡Y con cariño para los hermanos Méndez Carranza Y recuerdo por Aicaero Marino Alfonso Los hermanos Martínez Cobadilla Javier Guido Nancy Y jené Bailando, bailando, bailando así Para que gocen en jancapampa Olpapampa Y todo cachapampa Así Los amigos de Alfonso Marte Olloyucos Así se goza con los incomparables del amor ¡Qué bonito! Con producciones musicales Efraín De Cayo, Hilario, Simeón Así se goza Otra vez, otra vez Es así Su amor Alfonso Martínez Gracias.